Navidad Que duena la paz del dulce hogar Que linda Navidad Un día de amor Suenan las campanas Y hacen din-dang-dong Navidad Navidad Dulce Navidad Es un día de alegría Y felicidad Hey! Navidad Navidad Dulce Navidad Alegría de este día Hay que celebrar Que linda Navidad Que día más feliz Abrazos y sonrisas Para compartir Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando Nochebuena La paz del dulce hogar Navidad Navidad Dulce Navidad Es un día de alegría Y felicidad Hey! Navidad 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 Dulce Navidad La alegría de este día Hay que celebrar Navidad Navidad Dulce Navidad Es un día de alegría Y felicidad Hey! Navidad Navidad Dulce Navidad Un día de alegría El día de alegría Del día de alegría íz증 ¡Feliz Navidad!